El gobierno ha dicho que los salarios de Luquén le hemos ganado a la inflación. Nosotros queremos demostrar con este gráfico que esto no es así. Este gráfico muestra la línea de la pobreza. Y aquí están dos sueldos testigos de nuestro calafón. Uno es el cargo de maestro de grado y otro es el cargo de preceptor. Ambos están bastante lejos de la línea de la pobreza y esto es lo que parece ser no el gobierno de la provincia cuando analiza los salarios docentes. Gracias por ver el video.